Ahí está la reunión, le quiero dar un aplauso para el público. Fierma, cayó pegando el disparo, y tratando de que no se le vaya junto a la barra, porque si no, agarre ese charro, ya son todo lo que traía, no te vas a confiar, porque Fierma, cuando menos viengas, pega el disparo, y ya no sé, cayendo. ¡Fierma, cayó! ¡Fierma, cayó!